Sí, 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 sí. ¿Qué está pasando? ¿Y ese quién es? Salvador Dalí. No, 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 no. ¿Quién es ese muerto? En la película de Vengancha, ¿no? ¡Qué tranza! ¡Qué gusto verles de nuevo! Ya me acordé quién es. El que publicó algunas cosas. Anonymous. ¿Qué? Digo, mejor Anonymous, así nomás. ¿Cómo estás? Me gusta, güey. Ando tocado, ando tocado. ¿Se hizo la vasectomía, güey? ¿Se hizo la vasectomía? ¿Se la hicieron a mano o qué? Me la hizo el doctor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las vainas de orejas y rabo? ¡Eso! Una cada mes, una cada mes. No, 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 no te me acerques. Baja a mano. Estamos civilizados. Ya pasó mucho tiempo. Seguro. Te estoy mirando. ¿Cómo está todo el staff? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Como saben, yo soy hacker profesional. O sea, ¿qué pasó? El tono es como muy americanista. El tono, no es como... Más respeto, señor. Perdón, perdón, perdón. Usted también es Hame. ¿Está por lado de mi tono? ¿Podrías decir tono barrio? ¿Quieren que finja hablar como argentino, como ustedes? A ver, vi. Ódíame más. Ódíame más. Ódíame más. El más grande de todos. Yo no sé qué. Esto sí me gustó. Ahora sí estamos probados. Sí, Hame, Hame, Hame. Bueno, como ya les estaba comentando, yo me dedico a los sistemas. Soy ingeniero en sistemas. Muy bien. No hay mucho trabajo en eso, entonces soy hacker. Sí, se nota. Soy hacker. Mi última misión, logré infiltrarme al chat de protagonistas, güey. Híjole. Hay un chat que tienen todos ustedes. Pero no hay nada que temer. Ahí se tocan puros temas laborales. ¿Quién sabe? Últimamente se están filtrando noticias muy fuertes. No temas como el que temió, pero ahora resulta que yo sí... Oye, respeto. Yo sí, encontré cosas buenas. Sí, ¿encontraste qué encontraste? Sí, fuerte. Ahí les va, les voy a mostrar. A ver. Ahora sí, muchachos, ¿eh? Ahí les va. Para empezar, espérenme, espérenme. Déjame pongo mis lentes, güey, porque... Tengo emoción. Pelaz y Pelafustares. Sí, hombre, ¿no? Ha trabajado mucho la computadora, ¿verdad? No, la mona así te afecta. La mona te afecta la vista. Entonces ahí, el doctor García es el creador del grupo, ¿no? Él lo hizo, es administrador. Pelaz y Pelafustares es el que dijo... Póngale, por favor, para leerlo. Pelaz y Pelafustares, dice este chat, para estar en contacto durante las copas, para ser un verdadero orgasmo, trabajar con ustedes. Sobre todo contigo, Capi. Con el Capi, con el Capi. ¿Por qué amas tanto al Capi? ¿Qué amas? Habla como el diamante negro para los vuelos. Así, después Valdano... Así. Valdano respondió con su poesía. Hola equipo, de verdad, que esto es un gran honor para mí. Recuerden que siempre es mejor viajar lleno de esperanzas que llegar. No tiene mucho sentido, pero es muy poético, ¿no? Disfrutemos todos juntos este viaje, este reto. ¡Ay, qué bonito! Después, Martinoli no se quiso quedar atrás. Chequen lo que mandó el Martinoli. ¡Uy! ¡Qué piolín, güey! ¡Un piolín, hombre! Como que no le dio para más. Cada uno carga a los piquitos. Es lo que hay. Es el expresivo. Se volvió de sus nábalos para mi mamá. Y después, Tania. ¡Qué pedoqueros! Ya llegó su jefita, porque ella tiene mucho barrio. Sí, sí. Incluso le respondió al Martinoli. La falta de ortografía, eh. No vayan tan rápido, eh. Oye, si sigue a la escuela. No solo tiene nalgas de señora A. También gustos de señora H. Martinoli. ¡Correcto! ¡Ven bajando ese balón! ¡Eres una tía! ¿Quién no lo conoce, Tania? Así es. Después, el Capi con su clase. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que estábamos todos los amigos juntos otra vez! ¿Por qué hablas como balanos? Ahora sí, no hace falta nadie. Y de repente, Facundo. ¡Qué tranzañeros! Me lleva la ching. Pero él no fue convocado, sí. Después, el Capi le pintó. Ahora después. Y luego, espérense, espérense ahí ese texto. Y dijo, ¡Oigan, qué trampa! No me han dicho nada todavía. ¿Cómo va a estar el cotorreo? ¿Qué día nos vemos? Habían quedado de hablarme. Y ustedes. Y nadie me ha hablado para cuando inicie el programa. Se está hundiendo el programa este. Resistiré. Vamos a estar hundiendo el programa. Y de repente, alguien reaccionó. Y Facundo ha sido eliminado. ¡Claro! 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 Paren ahí, por favor. Dice, no es culpa, Capi. Decimos, no quisimos incomodarte. Parece Luis Miguel. Sólo trajimos a la pura crema innata de la comedia. A lo cual, Tania respondió. ¡Chéquense! ¡Chéquense! A ver. ¡Chéquense nada más! ¡A ver! ¡Sacas, Joto! ¡No! ¡Puedo creerlo, Tania! ¡Siempre la más básica! La verdad, ese gif siempre me funciona. Párenlo ahí, párenlo ahí. ¡Chéquense! Esto es muy interesante. Después, los más cabrones pusieron. ¡Mascabrones! De acuerdo. Germán y yo, estamos puestísimos. Tenemos un sketch buenazo de una momia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En eso los eliminaste, no es! ¡Otra vez, espérense! ¡Párenlo ahí! Es que esa de la momia fue como 14 capítulos. ¡No! ¡Párenlo ahí! Después, Martino le mandó este mensaje muy extraño. A Starfuck 3333. Es que me senté. Creo que me senté. Efectivamente, véngalo. Me senté, ¿no? Doctor García extrañado y confirmado. Sí. Lo que tú decías. Con ese tremendo trabuco que te cargas. ¡Una disculpa! Me senté en mi celular, ¿no? Ah, por la razón. Pensaron que eran insultos. Y luego Tania le respondió. ¡Párenle ahí! ¡Siéntate en esta! ¡No puedo creerlo, Tania! ¡No, no, no! ¿Es en serio, Tania? ¿Para eso quieren los chats, para muriar? ¡Qué básica! ¡Qué básica! Entiendo muchas cosas de la mañana. ¡No puedo creerlo! Vean el siguiente mensaje, por favor. Por razón, ponen escalones a propósito. El siguiente mensaje es de mi ídolo. ¡Ay, párenlo! Sergio Sepúlveda. Dice, ¿ustedes sabían que...? Pero déjalo. ¿Ustedes sabían que su celular tiene más gérmenes que los excusados que están en el estadio? ¡Ja, ja, ja! A lo cual, Tania, revienten, que respondió. ¡Che, Tania! Ya sé, Tania respondió. ¡Ya saben cómo lo saben! ¡Nos vale barba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no tengo que fingir que nos... que me importan tus datos! ¡Ya no trabajo contigo! ¡No puedo creerlo! ¡Tania! Sergio, ¿sabes qué? ¡No puedo creerlo! Vamos a ver qué más... Este chad es muy interesante. Ustedes dicen que no. ¡Oye, y puse libre soy! ¡Libre soy! ¡Porque ya no estás ahí! ¡No tienes que fingir nada! Después, Arturo Islas, párenle ahí, por favor. ¡Wow! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Miren este pájaro tan fascinante! ¡Esto lo escribió llorando el güey! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Que me acabo de encontrar! ¡Miren qué maravilloso pájaro! ¡Una paloma! A lo cual Tania respondió... ¡No, no, no! ¡Ya, párale! ¡Venga, por favor! ¡Pónganla, por favor! ¡Pónganle play! ¡Chupas! ¡No puedo creerlo, Tania! ¿Es en serio? ¡Ni siquiera le echas! ¡Básico! ¡Creatividad! ¡Directo, directo! ¡Muy bien! En ese momento, empezó a llegar un audio. ¿Un audio? ¿Quién falta? ¿Quién falta? El inmortal mandó un audio. Escúchenlo, por favor. Yo pensé que Toñito Olivier. Escuchen el audio. Hola, hola. ¿Qué pasó? Aquí hablo del inmortal, Jorge Campos. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijeron que iba a iniciar el programa? Porque no creo que pueda ir, brother. No creo que pueda ir todo el mes. Pero ahí les mando unos buenos reportajes para que los pongan ahí en el programa. ¡Nos vemos! No entiendo por qué esto, güey. Me siguen pagando nomás a diablo. Como que no se dio cuenta que seguía grabando. ¡No! Gracias. Sí, al final como que se le fue. Después ahí pasó algo muy importante. Pongan atención, muchachos. Ahí sí se pone intenso el asunto. ¿Fotos? Una foto. No, ¿cómo foto? No. Rosy, que párenlo ahí. Dice, guerreros, ¿qué opinan de este outfit para el primer programa? Finches outfits culé. Pero malo, feo. Sí, sí, sí. ¿Entonces el doctor? De acuerdo. Se eliminó. Alguien eliminado. Muy bien, doctor. Por eso sí te lo aplaudo. Pero está en la tarde, nada más. De repente la cosa se puso más tensa, muchachos. ¿Vas? Porque chéquense de Sague. No. Estoy bien caliente, vean. No. No. Párenlo ahí. Ahí todos dijimos, ya valió. Ya. Ya valió Verge. ¿Qué? Ya se acabó la pista. Ya se acabó. Se acabó la vida. Ya todos empezaron a reaccionar, vean. Y luego empezaron. No. No, Sague. No. Estetania. Ya valió mal. Estetania. ¿Cómo? No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué manda a Fiolín? De repente, ahí está. Tengo que... Ah, ya. No se asusten. Bien, bien, Saguito. No se asusten. Relájense. No se puede enfermar uno que ya no vale internet. No se puede enfermar uno que ya no vale internet. No se puede enfermar uno que ya no vale internet. No se puede enfermar uno que luego yo te entiendo, Sague. Madre santa. Bien, Saguito. Bueno, es... Qué responsable es Saguito que avisa, ¿no? Bueno, esta ha sido mi investigación por hoy, muchachos. Gracias, gracias. Eh, cuídense, por favor. Sáquenme tus contraseñas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Uno, dos, tres, cualquiera lo pueda dominar. Bueno, los dejo, muchachos. A ver, ¿qué quieren? ¿Con la primaria trunca? No, 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 está bien así. Sí, sí. La primaria ni la terminé. Esto es lo que hay. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de los protagonistas. Y lo tuyo, chupas. Ya. Gracias.